¿Cuál es el 300? Ese es el 300 ¿Tengo ya? ¿Voy para allá? Si ¿Cómo estás? Yo tengo que ir para allá Ahorita nos vamos ¿La mano está bien el 300? ¿No? 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 Ya que está bien el 300 ¡Vuelan al 300! ¡Vorra contra Maradós y el millonario! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Don Nacho nació en la sierra y se crió bajo los montes Hoy apenas fue a la escuela y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años así formaban los hombres Le gustaban los caballos y en rayón puso su cubada Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas